Por primera vez, Santo Domingo tendrá un mirador en las alturas de una de sus grandes torres del polígono central. En esta ocasión, será el primer restaurante giratorio de Santo Domingo y el más alto de las Antillas. Este será el atractivo principal del Wind & Grand Everest Hotel, que aspira a ser la carta de entrada a nuestra ciudad, de una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. Actualmente, Wind & Grand es la hotelera de franquicias más grande del mundo. Maneja 9,000 hoteles, más de un millón de habitaciones hoteleras, 22 marcas y tiene ingresos anuales por encima de los 1,300 millones de dólares. El grupo de inversiones de Valle ha querido traer esta emblemática marca a nuestro país para poblar la isla de hoteles que se adapten a las condiciones de cada mercado. De esta forma, las primeras inversiones de este grupo se han visto reflejados en la inauguración del noviembre pasado del Hotel Super 8 en Manzanillo, de 54 habitaciones, a un costo de 4.4 millones de dólares. Actualmente también se construye el Super 8 de Monte Cristi, orientado por igual que el de Manzanillo al público viajero aventurero y al visitante ocasional de negocios. Este grupo tiene previsto construir dos hoteles más Super 8 en Miches y el Aeropuerto de las Américas. Con la diversificación de las inversiones inmobiliarias en nuestro país, se ha puesto de moda en nuestro mercado la construcción del concepto Condo Hotel, que son edificaciones que se construyen para apartamentos individuales, pero con amenidades y servicio completo de hotelería, orientados para ser manejado con el potencial de renta de apartamento a través de una franquicia hotelera de prestigio internacional. De esta forma, la constructora Armando Toros ha decidido incursionar con dos grandes torres ubicadas en el polígono central, orientadas a este concepto. El pasado 18 de enero del año 2023, se hizo el anuncio público de la alianza con la constructora Armando Toros y el Grupo de Valle, para convertir en las primeras dos propuestas a esta constructora que cumplen con la normativa del Confo Tour en futuros hoteles Windham. La apuesta más ambiciosa será el Condo Hotel Everest, ubicado en la calle Federico Gerardino número 43 del sector de Piantín. Será un espectacular torre de 22 niveles de altura, con 252 habitaciones hoteleras, que tendrán entre 55 y 83 metros cuadrados, con control inteligente en todas las habitaciones. Cada habitación constará también con su sala comedor, cocina, working closet, balcón privado y parqueo. La edificación tendrá más de mil metros cuadrados de áreas sociales, una en el segundo nivel y otra en el techo. Constará con gimnasio, helipuerto y seis ascensores, de los cuales uno dará servicio directo a uno de los dos restaurantes del proyecto, que será la joya de la corona. El mismo se elevará a casi los 100 metros de altura, donde se ofrecerá la experiencia única de disfrutar una exclusiva comida mientras tienes las mejores vistas de todo el polígono central de Santo Domingo. Los restaurantes giratorios iniciaron a instalar alrededor del mundo a partir de los años 50. Se puede regular su velocidad para que den una vuelta completa entre los 20 minutos y la hora y media. Suelen ser movidos por varios motores eléctricos, que garantizan un nivel mínimo de ruido en los rodamientos, y su alimentación exclusiva viene de la red eléctrica. Actualmente hay unos 100 restaurantes de este tipo en el mundo, y suelen convertirse en lugares icónicos y de visita obligada de la ciudad en donde se instalan. No es la primera vez que se plantea este tipo de atracciones para construirse en la ciudad de Santo Domingo. En los años 80, se ofreció al público dominicano el proyecto Otard Dinaste en Caribbean, que sería una gran torre de más de 20 niveles que estaría coronada por un restaurante giratorio. Este proyecto fue descartado para construirse en su lugar el proyecto Malecón Center. Luego, a principios de los años 90, se retomó el concepto para ofertarlo en el tope del Hotel El Prado, que empezó a construirse en el malecón esquina avenida Máximo Gómez y que ha estado en construcción paralizada desde hace dos décadas. Desde hace más de 15 años, opera en nuestro país un primer restaurante giratorio que se llama Jamaca de Dios en el pueblo de Jarabacoa. El ingeniero José Rosado, dueño de la constructora Armando Toros, ha querido retomar este viejo sueño y crearle a Santo Domingo este atractivo turístico. Su empresa fue fundada en el año 1987 y se ha vuelto famosa en el mercado inmobiliario gracias a sus torres JR, construida en la zona Bellavista y Urbanización Real, con apartamentos orientados a la clase media alta, de las cuales ya se han construido siete. Actualmente se está proyectando la torre JR-8. Armando Toros también desarrolla la torre Canis de 16 niveles y más de 150 apartamentos en el ensanchenaco, y ya se ha anunciado el apartote del Caribbean Juan Dolio. Estas dos propiedades serán administradas también por el grupo de Valle y formarán parte del grupo de los nuevos hoteles Windham. De por sí, desde hace varios años, opera en Santo Domingo el Hotel Ramada by Windham, el primer hotel de esta cadena de nuestra ciudad. Está ubicado en donde una vez estuvo la panadería Zoom de la avenida 27 de Febrero, próximo a la avenida Winston Churchill. Este hotel tiene 95 habitaciones y es famoso en la ciudad por su casino y su discoteca corte. Las inversiones del grupo de Valle con los hoteles Windham no se quedarán allí. En Puerto Plata planean desarrollar el hotel Las Quintas. En Pedernales, también este grupo de inversiones quiere construir el hotel Windham Pedernales, de unas 120 habitaciones. El año pasado también se anunció la construcción de otro hotel Windham en Santo Domingo de 84 habitaciones, aunque no tenemos información de su nombre y su ubicación. Y en la playa de Palenque, San Cristóbal, el grupo de Valle ha llegado al acuerdo de instalar un condo hotel con el nombre de Trip by Windham, que iniciará sus operaciones para abril del año 2023. Este hotel tendrá 200 habitaciones de 4 estrellas y conllevar una inversión total de 20 millones de dólares. En total, el grupo de Valle planea abrir un total de 18 hoteles en los próximos años, para crear una red de hoteles que asuma el hospedaje de casi todos los rincones de interés turístico de nuestro país. Las primeras inversiones de la marca Windham llegaron al país hace décadas, cuando se formó una alianza con un conglomerado de hoteles todo incluido, y se formó la corporación Viva Windham Resorts, de capital también dominicano. Este grupo se especializa en el tradicional hotel de playa y tiene hoteles en México, Bahamas y República Dominicana. En nuestro país opera el Viva Windham Heavens para adultos en Playa Dorada, de 180 habitaciones, siendo uno de los emblemáticos hoteles originales del complejo Playa Dorada. También tiene el Viva Windham Tangerine de cabarete de 221 habitaciones. En la playa de Cozón de Samaná operan desde el año 2004 un hotel todo incluido de 204 habitaciones. En el mercado de Valle Ives son los fundadores del destino, con los hoteles Dominicus Palace y Dominicus Beach, con 868 habitaciones en conjunto. Actualmente la marca Viva Windham Resorts está trabajando en su franca expansión. Ya anunciaron la construcción de un futuro hotel en la nueva zona hotelera de Miches. Tendrá 750 habitaciones y conllevará una inversión de 62 millones de dólares. Se espera que abra para este año. También este grupo hotelero ha mostrado interés de invertir en el proyecto Cabo Rojo Pedernales, anunciando que también construirán dos hoteles con unas 700 habitaciones. En el ámbito internacional, este grupo dominicano también ha anunciado el inicio de sus inversiones en Jamaica. Gracias por vernos nuevamente.